Pero bueno, les cambio de tema y les hablo del primer actor de México, Ignacio López Tarso, que continúa ingresado en la Ciudad de México. Según nos contó su hijo, Juan Ignacio López, su pronóstico es favorable. Él aseguró, su hijo aseguró que don Ignacio está de muy buen humor y eso nos encanta. Nos dijeron que había estado hasta viendo televisión y si Diosito quiere, pronto va a poder regresar a su casa. Vamos a escuchar lo que dijo su hijo. Mi padre tiene todavía una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía. Sus signos vitales están bien, pero bajo es todo, satura bajo, presión alta, pulso alto, frecuencia cardíaca alta, pero va a estar bien. Le pusieron una sonda nasogástrica y eso es muy doloroso, le dolió mucho y no quiso, no la toleró. No, hoy le dan por primera vez dieta blanda y si su panza evacúa bien, se hace bien todo, yo espero que el jueves lo den de algo. Decían que de hecho estaba ahorita en terapia intermedia, o sea que no era tan tan terrible, pero tiene 98 años y desde luego a los doctores les preocupa. No lo pueden dejar salir hasta no estar al 100% y como lo decimos, tampoco la edad es un factor que va a ayudar mucho. Y la oclusión intestinal es algo que haría que no salga del hospital hasta que, como dijo su hijo, no haga del baño. No lo van a dar de alta porque es muy importante para saber que sus órganos están funcionando correctamente. Yo entiendo que va a ser difícil también para él estar encerrado tantos días en el hospital, que no es cómodo, pero yo creo que es lo mejor para su salud definitivamente. Gracias por ver el video.